El recuerdo es un lugar donde el que te atrapa sabe a poco, aunque no lo ve que sabe a poco. Ni siquiera me pare, pensaba tanto tiempo esperando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No sé cuándo he decidido despertar y ver que hay otra estrella a quien guiar, que me entretiene como tú, tú. Oh, la madre padre, que esperaba soy, que ya no hay flores, sobrame en la habitación. Oh, la madre padre, que esperaba ser, que ya no hay flores, sobrame en la habitación. Oh, la madre padre, que ya no hay flores, sobrame en la habitación. No hay que verbo ser, que ya no hay flores, sobrame en la habitación, pero no hay flores, sobrame en la habitación. Yo no hay flores, sobrame en la habitación. No hay flores, sobrame en la habitación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!